Fue una colaboración entre la articulación regional amazónica y la plataforma de cambio climático latinoamericana. En el CIVEN tuve bastante presencia de gente de muchos países y nuestro objetivo fue presentar los resultados preliminares del estudio que hicimos bajo ARA para levantar todos los desafíos, las preocupaciones y la estrategia que se pasan con la implementación de red en ocho países de la cuenca amazónica. Algunos de los puntos fuertes que tuvimos en el debate fue la conclusión y la integración buena con la plataforma de cambio climático que red no se trata de proteger los bosques, pero si promover el desarrollo social y esto no está en la agenda política de ninguno de los gobiernos, por la simple nación que red hoy no es una posibilidad tan factible como las otras agendas de desarrollo como todo su empleo, el desarrollo de la agricultura, la petrolera y todo eso. Entonces, creo que todavía tenemos un gran desafío y una cosa que se quedó clara aquí es que parte del desafío pasa por la involucración de poblaciones y múltiples tipos de votos que van a los países para la construcción de una estrategia nacional en cada uno de los países. Creo que las realidades son muy distintas y por tanto para que lo hagamos correcto podemos esperar que salga algo en las negociaciones internacionales antes que decidamos claramente qué más importa para nuestros países.